Quiero agradecer que nos tome la llamada el maestro Carlos Iván Arenas, quien es magistrado de ese tribunal. Muy buenos días, magistrado. ¿Cómo está? Muy buenos días. Bien. Muchas gracias. A tus órdenes. Les saludo a ti y a tu auditorio. Muchas gracias. Platícanos qué es lo que está pasando en el tribunal con esta falta de acuerdos que quedaron visibles una vez más hace unos días en esta sesión. Bueno, lo que pasa es que el día martes 5 de mayo se celebró una reunión en el Tribunal Superior de Justicia, en donde se presume que fue designado el magistrado y mi compañero Rubén Jasso Díaz para presidir el tribunal por el siguiente periodo. Sin embargo, es muy importante mencionar el contexto en el que se da esta situación. Para ello, debemos también no perder de vista que la designación de un presidente en nuestro marco jurídico que regula al Poder Judicial establece que debe de ser en una sesión solemne, pública, abierta, ¿no? Y para poder llegar a una sesión solemne se requiere de ciertas formalidades. Esas formalidades exigen, entre otras cosas, que sea público, que se informe. De hecho, quiero decirte que en la propia ley está establecido que ese día se rinde el informe de labores del presidente en funciones. Sí. Y otro de los aspectos también muy importante es que se le debe de dar publicidad, se debe de conocer con detenimiento, se debe de preparar con muchas formalidades y todos estos requisitos de formalidad establece nuestro propio marco normativo a efecto de que la sociedad conozca de manera oportuna y con transparencia. No ocurrió. Oiga, magistrado. En ese sentido, preguntarle, la expresidenta entonces, Verónica del Carmen Cuevas López, dijo que se les había hecho el llamado a todos los magistrados y que pues ustedes simplemente no habían asistido, no solamente en esta, sino también en anteriores sesiones. Eso por un lado preguntarle. Y también en ese sentido, ¿qué es lo que van a hacer? Porque ayer observamos que ya entregaron un documento dirigido al gobierno del Estado, dándole a conocer la situación que ustedes consideran es violatoria de este proceso que se tuvo que haber seguido para la elección del presidente. Sí, al ser un acto solemne, y perdón que te insista un poquito en esto, cuando la presidenta nos está convocando a esta sesión, a mí en lo particular me parece muy lamentable que me haya convocado ese mismo día 5 de mayo a la 1.25 de la madrugada. ¿Me explico? Claro, al vapor, entonces diría usted como un madruguete. Yo no sé si solo calificarlo como un madruguete, es una falta de respeto, porque al tratarse de una sesión solemne, insisto, pues reviste una formalidad apropiada, correcta, pública, transparente que debe de ocurrir. Entonces, yo tomo la decisión evidentemente de no ir, precisamente porque nuestra propia norma establece que los magistrados debemos de ser convocados, en este caso, si no estamos dentro del tribunal en nuestro domicilio. Y esto ocurre así porque está decretado por el propio Pleno una suspensión de labores por la pandemia mundial de este tema del coronavirus. Entonces, nosotros estábamos tranquilos en nuestra cuarentena, en nuestro hogar, haciendo nuestras actividades. Y en medio de esta pandemia, pues, somos convocados a un acto solemne. La verdad es que esto no me parece correcto, no me parece, digo, hasta pensar que es, pues, fuera de todo contexto, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer respondiendo a tus preguntas, a las dos preguntas que me formulas? Tenemos que agotar todas las vías legales para que prevalezca uno de los principios fundamentales que establecen los artículos 14 y 16 constitucionales en relación a este principio de legalidad. Nosotros protestamos hacer cumplir la Constitución. Entonces, las vías que se pueden emprender, pues, bueno, estamos analizándolas. Y desde luego que la primera que siempre como peritos en derechos se nos viene es el juicio de amparo, ¿no? Entonces, tenemos que ir analizando todas y cada una de las acciones que se tienen que emprender a efecto de restablecer la legalidad en la Casa de la Justicia, ¿no? Pues, agradecerle que nos haya tomado la llamada. Vamos a estar pendientes, entonces, de todos estos recursos que se interpongan, no solamente en su caso, sino en general, de los otros magistrados que están firmando estos documentos en donde se expresa la inconformidad. Muchísimas gracias, maestro. Estoy a sus órdenes. Muy buen día. Muy buen día. Es el maestro Carlos Iván Arenas Ángeles, quien es magistrado del Tribunal Superior de Justicia.